Con una trayectoria que abarca más de 30 años en el mundo del voleibol, el maestro Pedro Sánchez Hernández continúa su labor formativa con niños y jóvenes desarrollando sus entrenamientos en la Escuela Salvador Díaz Mirón y el Gimnasio Omega de Jalapa, el cual en palabras del docente facilita los entrenamientos sobre todo en tardes donde el clima no es favorable. El trabajo que estamos desarrollando en el gimnasio se hace por las inclemencias del tiempo y situaciones que tenemos en la escuela. A veces no nos es favorable la situación climatológica y entonces pedimos por parte de la dirección de la escuela, pedimos un espacio los días martes y jueves de 6 a 8 de la tarde para trabajar con los niños un poquito más avanzados. Una lástima que ya los eventos escolares ya no están en este momento como anteriormente eran. Entonces lo único que hacemos es participar en los eventos de asociación y en los circuitos a nivel nacional. Sánchez Hernández comentó que este proyecto de voleibol crece de manera favorable. Tenemos niños desde primero de primaria hasta sexto. Vamos canalizando poco a poco. No los tenemos en sí en todos al momento, sino de acuerdo a sus capacidades que vayan desarrollando los vamos adaptando y vamos teniendo principiantes, intermedios y avanzados. Tenemos alrededor de unos 45 a 50 niños trabajando en la rama varonil y de 20 a 30 niñas en la rama femenina. Para finalizar el entrenador comentó que esperan participar en eventos por invitación así como en los torneos promovidos por la Asociación Estatal y Federación Mexicana de Vólibol. Para más deportes, Erick Salgado Pérez.